¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby dime qué tengo que hacer, Giselle, mi nena Tú eres una y tú eres mala, baby no te vayas Giselle, mi nena, tú eres una y tú eres mala, baby no te vayas Giselle, mi nena, sé que me extrañas Tú en mi cama, baby tú eres mala, tú en mi cama, baby no te vayas ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer Giselle, mi nena, tú en mi cama, baby no te vayas Giselle, mi nena, tú en mi cama, baby no te vayas Giselle, mi nena, tú en mi cama, baby no te vayas Giselle, mi nena, tú en mi cama, baby no te vayas Giselle, mi nena, tú en mi cama, baby no te vayas Diaga en mi cama Mi luz y los tacones Ella se emborracha y el cuatro se pone Y siempre me pide que no la traicione Siempre la hacemos pero así Y se me trepa encima Y tanto me va a esquimar Y con la pánica yo me pese encima Y me dice que rico tú me lastimas Su grande bailándome Caliente y tocándome Y ella no para de ver Entre ti yo voy a enloquecer Una yota Y tú eres mala Baby no te vayas Mátame Baby tú eres mala Tuve mi cama Baby no te vayas Mátame Regálame tu baby Regálame tu baby Ua Maravillame si tirando un toque No hay un nadi Barra No hay Ua Ua Bencita Bencita Subtitulado por Jnkoil CC por Antarctica Films Argentina